Buenas tardes. Bien, vamos a ver. Ok. Bueno, entonces, vamos a ver. Hoy vamos a trabajar ya directamente en la ecuación de la onda, ya tomando más que todo los problemas como tipo de problema de Cauchy, es decir, un problema de valor inicial que puede estar un poco generalizado. Normalmente lo vamos a tomar de este estilo y con otros que vamos a ir viendo más adelante, pero en sí nuestro objetivo hoy es resolver este problema. Entonces, tenemos esta ecuación de arriba que se conoce como ecuación de la onda por cosas que ya les voy a mostrar. Entonces, y pues, como pueden observar aquí, la ecuación está restringida para T mayor que cero. Y cuando T es igual a cero, se tienen estas dos partes de la información. Y pues, el X no tiene ninguna restricción, por lo tanto, va a ser cualquier número real. Este problema se se asocia está asociado a una cuerda infinita con distribución inicial f de X. Eso quiere decir que el aspecto de la cuerda infinita es el de la función f de X. Si nosotros imaginamos en el plano, en este caso sería uX en lugar de yX, pero en el plano uX, si nosotros graficáramos esto, por ejemplo, algo así, el plano u yX y nosotros dibujáramos una función ahí, digamos algo así. Entonces, esto, por ejemplo, aunque bueno, si es una cuerda, técnicamente debería de ser algo más o menos así. Entonces, si inicialmente nuestra cuerda tiene esta forma y lleva una velocidad en cada punto, en cada X de dada por g de X. Aquí el objetivo es que esta ecuación se utiliza para modelar esta cuerda infinita de tal forma que y al igual como uno puede modelar algunas veces los cuerpos como un conjunto de partículas, entonces, en este caso, nosotros nos auxiliamos de que esas partículas las representamos de cierta manera con con cada punto del de en el eje X. Aunque ya si nos vamos un poquito más a detalle, no es exactamente así, porque no en una cantidad finita de espacio, de longitud finita, no hay infinitas partículas. Entonces, más que todo un modelo por eso. Pero bueno, la asociación aquí es que para cada uno de estos X es que nosotros imaginamos que hay una partícula ahí que lo único que va a hacer es moverse hacia arriba o hacia abajo. Entonces, eso es lo único que va a hacer, moverse para arriba o hacia abajo. Entonces, en cada uno de estos puntos se lleva una cierta velocidad que está dada por esta función G. Esa velocidad, pues, tiene que ser continua porque no tiene sentido que aquí, por ejemplo, esta vaya hacia arriba y justo a la par esta otra está empujando hacia abajo porque la cuerda se va a partir si no hay continuidad ahí. Entonces, esta función G tiene que ser continua y de hecho también diferenciable y eso cosa lo vamos a ir viendo. Y pues bueno, entonces, este problema se asocia a este tipo de situación, una cuerda infinita con que inicialmente aparenta ser la curva F de X y que tiene una distribución de velocidad en cada uno de los puntos de G de X que lo que nos indica simplemente es cómo se va a ir modificando la cuerda, es decir, qué dirección lleva. Puede ser que esté estática y simplemente vamos a soltarla, por decirlo así, la cuerda y vamos a ver qué pasa o puede tener alguna velocidad, puede ser que esto recién vaya subiendo, por ejemplo. Pero bueno, entonces, ¿cómo resolvemos esto? Pues ahorita vamos a construir la solución de Alanbert. En sí, es la solución de de Alanbert. Pero, normalmente uno simplemente termina omitiendo el de y termina diciendo solución de Alanbert, aunque estrictamente debería ser de Alanbert, así como las leyes de Morgan, normalmente solo le dicen leyes de Morgan, pero son de de Morgan. Entonces, tenemos esto. Esa es la solución que vamos a construir. ¿Cómo vino de Alanbert y construyó una solución para esto? Pues, al principio, simplemente resolvió la ecuación de forma general, es decir, encontró la solución general de la ecuación sin las restricciones. Es decir, partimos con esto. Igual a cero y lo resolvemos. Entonces, de aquí nosotros podemos hacer todo el procedimiento que vimos en el capítulo anterior, sacar sacar la ecuación característica, ver que es de tipo hiperbólica y al final de cuentas esto nos va a producir luego de unos cuantos pasos que ya sabemos cómo hacer el cambio de variable si igual a sería vamos a ver x menos o más c por t y el otro sería eta igual a x menos c por t y con este cambio de variable nosotros podemos calcular utt y uxx y hacer todo el proceso de sustitución hasta llevarlo a la forma canónica que al final nos queda este de aquí de hecho creo que este mismo problema lo hicimos una vez en los ejercicios si no pues igualmente los pasos a seguir aquí son los que ya vimos por eso solo estoy dejando o lo estoy emitiendo de por mientras y luego de esto pues simplemente resolvemos con integración parcial integramos parcialmente respecto a eta entonces integral de 0 es una constante en este caso la constante va a depender de la otra función o mejor dicho de la otra variable así que va a ser una función que dependa de si va a depender de si porque la integración fue respecto a eta y de aquí y a este le voy a poner una f ahorrito aunque le voy a cambiar el nombre porque la f y la g ya las tengo utilizadas entonces a esta le voy a poner le voy a poner phi y si entonces a esta le voy a poner phi gorrito de si y ahora si al integrar esto pues nos queda que u va a ser igual a la integral de esta función que es una función arbitraria así que esa integral solamente la represento así más la constante que la constante va a depender de la otra variable que no es la de integración entonces va a ser una función si de la otra variable que es eta entonces al final de cuentas la solución general nos queda en términos de x y de y nos queda como phi de x más c por t más c de x menos c por t ok esta es la solución general ahora es que mi solución tenga esta forma es suficiente para garantizar que cumple la ecuación al principio o cierto gracias cristian es depende de x y de t ok entonces que tenga esta forma es necesario para que cumpla la ecuación diferencial ahora lo que vamos a hacer es empezar a encontrar quienes deberían de ser phi y si para que cumplan estas dos condiciones entonces tenemos que la primera condición es que u de x coma cero es igual a f de x pero u de x coma cero si lo sustituyo directamente de la solución debería de ser igual a esto y sería phi de x más phi de x haciendo t igual a cero en la solución general ok ahora la otra condición me dice que la derivada de u respecto a t evaluada en x coma cero va a ser igual a g de x y si yo derivo con respecto a t una vez la solución general voy a tener lo siguiente primero tengo la derivada de phi evaluado en x más c por t por la derivada interna respecto a t que es c lo otro sería menos c por si evaluado en x menos c por t pero para que se cumpla la igualdad esto de la derecha tengo que evaluarlo en t igual a cero así que al final me queda que g de x sería c factor común de phi prima de x menos si prima de x ok y aquí lo que nosotros podemos hacer es integrar respecto a x entonces nosotros vamos a tener aquí la integral de g de x de x y aquí no voy a cambiar la g porque aquí la función g no es arbitraria es dada por el problema falta el prima ah si listo gracias falta de ese prima ahí ok entonces y si integro del lado derecho voy a tener c la integral de phi prima la integral de la derivada entonces vamos a tener simplemente phi de x menos la integral de si prima de x va a ser si de x y la constante donde estaría pues todavía la vamos a guardar dentro de esta integral de aquí ahora para ya casi concluir nosotros tenemos que esta integral indefinida la podemos volver definida con la incluyendo dos dos constantes de la siguiente manera y de hecho es parte de una sugerencia que les hago en un problema de la tarea entonces ya de una vez se lo explico acá de que aquí se utiliza entonces esta integral nosotros la podemos escribir como la integral definida de un x sub 0 hasta x este x sub 0 va a ser una constante nada más y este x es la variable de integración acá arriba entonces va a ser la integral definida de esa forma y aquí voy a cambiar la variable más que todo el nombre voy a poner un tau parecido a lo que hacíamos cuando uno hacía una convolución entre dos funciones que al final terminábamos poniendo una variable auxiliar adentro para hacer la integración es la misma idea entonces esta integral ya es definida y pues esto va a ser más una constante k esta constante k es por el hecho de que la integral es indefinida ok entonces esto va a ser igual a solo déjenme hacer una cosita porque para que quede exactamente igual para que quede exactamente igual lo que voy a hacer simplemente es que voy a pasar a dividir el uno entre c hasta arriba tenemos una constante no hay problema y este k ya va implícito multiplicado por esa constante y todo esto esta k si es una constante arbitraria por lo tanto no importa si va multiplicada por c o por uno sobre c ahí no importa simplemente es una constante y esto va a ser igual a pi de x menos si de x entonces técnicamente todo lo del lado izquierdo es información a disposición ya que nosotros tenemos que x y x y x y x y x son constantes este es un integral que conociendo g se puede hacer así que al final de cuentas lo que nosotros queríamos hacer era encontrar phi y si de la solución general en términos de f y g que son los datos del problema entonces fíjense que aquí yo tengo phi de x menos si de x y acá arriba tengo phi de x más si de x entonces puedo cancelarlos y puedo despejar para para phi de x solo sumando esas dos ecuaciones y puedo despejar para si de x restando la primera de la de la segunda a ver eh pregunto si lo no sobre 6 es porque ya no aparece en integral cuando se ponen los límites eh ah no eso eso es porque que lo omití colocarlo no es que no es no es que desaparece simplemente es que eh había olvidado que solo hice el cambio acá arriba no lo hice acá abajo también eso pasó listo entonces así tenemos que phi de x que se obtiene sumando estas dos ecuaciones y luego dividiendo entre dos porque va a quedar repetido va a ser eh sería f de x que solo la sumé más uno sobre c integral de x cero hasta x de g de tau de tau más la constante k y todo esto entre dos porque entre dos porque al sumar los estados veces el phi de x entonces un medio acá un medio acá y k medios aquí y si de x perdón debe ser la misma si de x se obtendría restando la entendí muy bien esta parte que que es lo que suma la última ecuación ok para aquí lo que estamos haciendo es sumar esta igualdad con esta de acá arriba ahí se cancelaría el si de x y quedaría dos veces phi de x entonces ese dos lo pasaba a dividir es esa parte la que me dijo y pues como le decía la otra es haciendo la resta entre esas dos entonces al hacer la resta la primera menos esta segunda nos quedaría este de x menos uno sobre c la integral tau más k bueno sería menos k porque la estoy restando ok y y faltaría dividirlo entre un medio para ya cancelarlo todo o sea ya dividir entre todo esto de aquí ok no sé si se escucha mejor ahora si no voy a probar una cosa a ver ok bien entonces así nos van a quedar al final las dos funciones y pues si al final de cuentas lo que nos interesa saber es la solución porque aquí ya encontramos las dos funciones arbitrarias en términos de los datos de el problema f y g así que esto ya me sirve para cumplir toda la solución porque ya básicamente usamos todo entonces ya ya sé quién es fi y quién es si de la solución general entonces u de x coma t sería según lo dice la solución general fi de x más c por t más si de x menos c por t entonces sería un medio de f de x más c por t más 1 sobre 12 y bueno sería x sub 0 y aquí en lugar de x estoy evaluando en x más c por t todo esto más k medios y todo esto más evaluado en si de en si de x menos c por t entonces sería un medio de f x y menos c por t menos 1 sobre 2c la integral de esta forma x 0 hasta x menos c por t de g de tau de tau y al final nos va a quedar menos k medios ese menos k medios está fuera del integral son las que ya no me cabe por eso están cerca entonces de aquí podemos simplificar una cosa directamente esta constante se cancela con esto de aquí y lo otro es que puedo juntar las f de esta forma menos c por t vamos a ver una pregunta ok este cambio de f de x por f de x más c por t en sí no requiere una justificación dado que aquí lo que hicimos fue encontrar la función como tal y ahora no es que estamos cambiando x por x más c por t simplemente estamos evaluando la función con estos argumentos entonces no requeriría una justificación así como está esto bien y ahora tenemos las dos integrales tenemos 1 sobre 12 y nos queda la integral de x 0 hasta x más c por t de g de tau de tau ahora como pueden ver los argumentos son el mismo así que lo ideal sería buscar una simplificación lo primero es que voy a intercambiar el orden de los límites de integración voy a poner el x sub 0 arriba y el x menos c por t abajo y para ello voy a tomar este negativo de aquí por propiedad integral entonces este negativo lo uso para hacer el cambio de del orden de los límites entonces tenemos esto y por último este paso que nos falta hacer aquí es otra propiedad de las integrales la integral de voy a decirlo así la integral de a a b donde a es x menos c por t y b es x sub 0 más la integral de b a c donde c en este caso lo tomamos como x más c por t sería igual a la integral de los dos extremos de la integral desde a hasta c entonces aplicando esa propiedad de integrales tenemos que la solución como tal sería esta 1 sobre 2 c la integral de x menos c por t x más c por t ¿de quién? de g de tau de tau y ahí estaría entonces esta como tal es la solución de Alan ¿sí? ahí ¿por qué no las canceló? y las apreció de esa manera las integrales disculpen no la entiendo muy bien porque se escuchó como muy fuerte ahí ¿por qué no se cancelaron las integrales? y lo dice de esa manera ok no se cancelaron en primer lugar porque los límites de integración en la parte superior son distintos entonces no se pueden cancelar si hubiesen quedado los dos con el mismo signo ahí sí se hubiesen cancelado pero como no entonces quedó así y el juntar las integrales de esta forma pues lo hice así porque como la constante c y t son positivos entonces este número de aquí c menos x menos c por t va a ser más pequeño que el de arriba entonces para que quedara los límites de integración así por eso tomé este signo pero sí las integrales aquí no se cancelarían por ese detalle del signo acá arriba listo entonces esta es la solución de Alambert bueno de 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 Alambert entonces en todo lo que vamos a ver de esta ecuación de la onda a lo más que hay que estar hay que fijarse o mejor dicho lo que hay que concentrarse es en tener bien delimitado para que cumple cada solución es decir cuando es que solamente voy a me basta con aplicar esta fórmula y ya tengo la solución pues eso lo esta fórmula la puedo aplicar única y exclusivamente cuando mis condiciones del problema perdón son estas dos de ahí no importa de ahí no importa quien sea f de x o g de x eso son simplemente data que se sustituye pero si yo tengo otra restricción como por ejemplo la parcial de u respecto a x en algunos puntos entonces si yo tengo una restricción extra ya no puedo utilizar esta de aquí la fórmula como tal no la puedo utilizar porque ya tiene otras condiciones lo que sí puedo hacer si hay más condiciones acá lo que sí puedo hacer es aplicar el método de Alambert que consiste en primero encontrar la solución general que para la ecuación de la onda pues va a ser la misma ya para fines de la mera ecuación de la onda no hace falta con que hagan el desarrollo pueden decirme libremente que la solución general tiene esta forma en la ecuación de la onda y el método de Alambert consiste en lo que hicimos a partir de aquí en utilizar la solución general sustituirla en los en las condiciones ya sea iniciales o de frontera como vamos a ver y a partir de ahí encontrar quienes serían phi y si en eso consiste el método de Alambert como tal que en este caso si en un ejercicio de examen o tarea el problema tiene exactamente esta misma forma solo le dan una f en específico y una g en específico puede perfectamente aplicar esta fórmula al final y es de hecho el ejemplo que vamos a hacer para ilustrarlo pero sí entonces vamos a ver si queremos encontrar la solución de este problema aquí tenemos seno de x y ut y es seno de x entonces solo para que quede claro este es una x entonces este problema tiene la misma estructura de lo de arriba y solo hace falta que t mayor que 0 entonces la solución sería así aplicamos el resultado de la solución de Alanbert o simplemente aplicamos la solución de Alanbert y tenemos que u de x coma t va a ser igual a todo esto de aquí que es un medio de seno de x más c por t más seno de x menos c por t y aquí más 1 sobre 2 c integral de sería x menos c por t x más c por t de g que es coseno coseno de tau de tau ok entonces ahora lo que nos resta es integrar y luego simplificar lo más que podamos entonces podríamos intentar simplificar algo aquí vamos a ver si hace falta al final pero en sí sí se podría se podría buscar simplificar algo por acá luego lo vamos a hacer vamos a concentrarnos en la integral o si alguien lo hace por mientras más que perfecto entonces integral de coseno es llanamente seno entonces sería seno de tau con tau desde x menos c por t hasta x más c por t ok entonces aquí nos va a quedar un medio y a ver aquí va a quedar si van el segundo término va a quedar con signos diferentes ese se va a cancelar y el primero va a quedar dos veces así que dos veces seno de x por coseno de c por t así quedaría ¿verdad? coseno de c por t más uno sobre dos por c por seno de x más c por t menos seno de x menos c por t y en este caso como son de signos opuestos y se están restando el que va a quedar es el de la derecha el segundo término entonces aquí se cancelan estos queda seno de x coseno de c por t y aquí va a quedar coseno de x por seno de c por t este va a quedar dos veces así que me quedo un uno sobre c aquí y pues esa sería la solución si no me equivoco y ya está si el c fuese igual a uno a lo mejor se simplifica un poco pero como no entonces queda el uno sobre c ahí y pues esa c va a depender en sí en una en una aplicación más específica va a depender de propiedades del material de la cuerda por ejemplo entonces cuestiones como elasticidad y todo eso tiene que ver por ahí entonces para nuestros fines simplemente va a ser una constante entonces ya si les interesa el problema pues ya si lo pueden investigar un poquito más ok pero entonces eso sería toda la toda la solución para este problema como ven es algo rápido y una vez que se identificó cuál sería la solución ok ok interesante y okson nos comenta que okson nos comenta que normalmente esa c depende de la densidad lineal de la masa de la cuerda y la tensión aplicada también ok perfecto bien entonces había una cosa que les quería mostrar ah sí voy a tomar de nuevo esta solución de Allanberg y les voy a mostrar unas cositas entonces entonces me traigo esto para acá ok entonces aquí esta solución de Allanberg tiene una particularidad y es que para yo conocer el valor de la función u que en un punto x o mejor dicho si yo quiero saber el valor de la función u en un punto x0 como t sub 0 por ejemplo yo voy a tomar aquí la vista del plano x t es diferente el x u que vimos antes este es x como t entonces si yo quiero saber el valor de la función en este punto que es x0 t sub 0 entonces yo necesito en realidad de evaluar en la función f en x más c por t y x menos c por t y por cierto estos valores que están dentro de la f son nada más y nada menos que las características de la solución o mejor dicho bueno si las características entonces las ecuaciones de esto es igual x más c por t igual a una constante forma una característica y x menos c por t también forma una característica entonces si esas características pasan por este punto en sí lo que nos va a quedar es esto va a quedar algo así son rectas en el plano x t son rectas las cuales voy a dejar hasta este punto porque no me interesa nada de t negativo y la otra sería esta en sí la la característica sigue para t negativo pero no me interesa en este problema porque desde el principio se dijo que era positivo entonces estas rectas dividen el el plano en en cuatro lo divide en cuatro partes pero aquí nos interesan dos esta de aquí abajo todo esto de aquí que le estoy poniendo de se conoce como región de determinación y esta región de determinación son todos los puntos del plano x coma t que de alguna forma se utilizan para calcular el valor de la función u en x cero coma t sub cero si ustedes trazan características como las que dibujé antes que tienen que ser paralelas entonces en cualquier punto que esté aquí por ejemplo en en este punto si trazan las características ahí la región de determinación de este punto va a ser más pequeño va a ser algo así pero va a estar contenido así que no hay ningún punto fuera de este dominio d que de alguna manera influya en este en este punto x cero coma t sub cero para encontrar la función u y es que si bien es cierto yo en la función f solo ocupo calcular o solo ocupo evaluar en estos valores x más c por t y x menos c por t en la parte en la parte de g si necesito todo el intervalo para hacer esta integral necesito que tenerlo o influyen todos los valores del intervalo entonces nosotros tenemos que pues todo esto de aquí nos interesa se conoce como región de determinación y algo que nos interesa todavía más es el intervalo en el eje x que está determinado por esos dos puntos entonces a este le voy a llamar a y a este le voy a llamar b entonces a en este caso sería sería déjenme ver esta es pendiente positiva entonces es este x cero más c por t sub cero si me equivoco vamos a ver ok el de la izquierda sería con el signo menos y el b sería con signo positivo aquí entonces este intervalo aquí el intervalo de a a b que más explícitamente sería el intervalo de x cero menos c por t sub cero y x cero más c por t sub cero esto se conoce como dominio de dependencia asociado al punto x cero coma t cero entonces a nosotros nos va a interesar el dominio de dependencia porque no siempre vamos a estar con cuerdas infinitas mañana vamos a hacer a ver unas cuantas variaciones en las cuales tenemos cuerdas semi infinitas y si nos queda el chance también vamos a ver la de la de cuerda finita que si no lo vemos mañana la vemos pasado pero ese sí lo tengo contemplado de lo que vamos a ver entonces lo que sucede es que cuando el dominio de cuando nuestro intervalo en x asociado a la cuerda cuando todo el dominio de dependencia cabe en todo el dominio de x de la cuerda no hay ningún problema que es lo que sucede en la cuerda infinita a partir de mañana que veamos la cuerda semi infinita es decir que solo de x igual a cero hasta infinito vamos a ver que este dominio de dependencia nos va a generar unos cuantos problemas problemas que vamos a tener que arreglar entonces por eso se los estoy mostrando para que sepamos cuál va a ser el dominio de dependencia y de estas de las otras tres regiones la única que nos puede llamar la atención es esta región R de acá arriba todo está de acá que se conoce como región de influencia que es prácticamente todos los puntos en los que este punto x cero como t cero influye de alguna manera entonces prácticamente todos estos puntos de la región de determinación son puntos que influyen en este punto x cero coma t cero entonces bueno eso se los quería comentar sobre todo lo del dominio de dependencia que lo vamos a necesitar bastante mañana y ok y lo último que les quería hablar es sobre cómo nosotros podemos interpretar esta solución cuando la vemos de esta forma cuando la vemos como fi de x menos c por t o era más esta y si de x menos c por t ok entonces vamos a ver déjenme checar la dirección ok sí entonces realmente estas dos o verlo de la solución de esta forma nos permite comprender por qué esto se llama la ecuación de la onda porque de momento aquí más allá de decirles que está asociado a una cuerda pues no hay una razón por la cual llamarlo onda entonces sucede que estas dos funciones representan ondas que se van moviendo sin perder su forma la de la izquierda esta fi representa una onda que se va moviendo hacia la izquierda es decir hacia los x negativos y la de la derecha representa una especie de onda que se va moviendo hacia los x positivos y para que visualicemos un poco mejor esto tengo preparado algo aquí en cambio de la pizarra a todo aquí entonces vamos a ver con extremo libre no sin extremo entonces aquí esto no es exactamente lo que estamos haciendo ahorita porque nosotros estamos viendo algo infinito y aquí solo es infinito de un lado del otro lado está fijo aquí pero lo que voy a hacer es lo siguiente entonces imaginemos que aquí está mi nuevo origen aquí donde puse esta regla y que en sí la cuerda a partir de este punto verde también se extiende hacia la izquierda supongamos eso y que esta elevación que está ocurriendo aquí la hice yo con el dedo simplemente así la levanté ¿qué va a pasar en la cuerda cuando yo la suelte? eso es el problema que resuelve la ecuación que acabamos de ver en este caso como simplemente está todo quieto yo lo levanté con el dedo hasta ese punto y luego lo dejé entonces la velocidad inicial sería 0 g de x sería 0 en este caso y la función f de x sería esta que ven aquí 0 en todo punto excepto en este triángulo que podemos determinar cuál sería la la ecuación sin problema entonces la ecuación es que si yo suelto esto desde este punto entonces lo que va a ocurrir es lo siguiente entonces de momento no presten atención a lo que sucede con el lado izquierdo simplemente a lo que sucede a partir de la regla a partir de la regla miren lo que sucede a la derecha entonces sucede esto entonces ok de nuevo prácticamente lo que sucede es que si yo me fijo solo en el lado derecho solo tengo esta caída aquí a la derecha y lo que sucede es que se genera un pulso completo que se va moviendo hacia la derecha y pues si esto se modelara exactamente como una cuerda infinita entonces el lado izquierdo a partir de este punto se movería también como si fuese un espejo justo en la regla lo del lado derecho se movería tal como lo ven y al lado izquierdo aparecería un exactamente igual pero en dirección hacia la izquierda eso es más o menos lo que pasaría si viésemos por ejemplo el borde de una el borde que hace el agua por ejemplo con una pecera en una pecera si nosotros metemos el dedo solo para distorsionar un poco la superficie del agua vemos que empezarían a ser ondas en ambas direcciones algo así sucedería con esta onda solo que en este caso como lo estamos iniciando desde aquí pues no se refleja para el lado izquierdo y pues aquí también se puede ver cómo es ese tipo de onda solo que en este caso es con un movimiento circular aquí oscilando de forma constante pero entonces si se fijan detenidamente en los montículos estos que se van formando parece que se van desplazando hacia la derecha esas son las ondas que les digo que se desplazan pero inicialmente esos montículos no están construidos sino que se van van apareciendo entonces ese fenómeno de que van apareciendo ocurriría tanto a la derecha como a la izquierda ahora si solamente es lo que les decía antes que yo lo puse en cierta posición y lo dejé ir pues no se va a estar repitiendo este ciclo pero si estoy constantemente haciendo este movimiento que se está haciendo aquí hacia arriba y hacia abajo de forma constante entonces sí hacia ambos lados se va a repetir este mismo movimiento entonces este es el caso que estudiamos hoy más o menos con un poquito de imaginación a la izquierda mañana vamos a ver una situación más o menos así vamos a ver este por ejemplo con un extremo libre solo que en este caso pues tendríamos algo así y eso es lo que quiero que vean aquí permítanme como aquí en teoría estos son los dos extremos fijos pero como aquí estamos imaginando que se extiende para la izquierda en sí solo nos interesa el primer contacto entonces cuando un extremo está fijo lo que sucede es algo más o menos así como que simplemente sube y regresa hasta ahí dejémoslo por ahora y luego vamos a ver cuando el extremo está fijo que esto no soy seguro si lo vamos a alcanzar a ver mañana pero eso será algo importante y esto probablemente lo veamos o lo hagamos un poco más notorio vean qué pasa cuando la onda llega o cuando el pulso llega hasta el extremo fijo la onda se regresa pero por debajo eso también tiene una forma matemática de verse en la medida que vamos resolviendo la ecuación entonces de momento solo se las voy como mostrando desde antes pero esta reflexión que ocurrió aquí en la en la onda va a ser va a ser visible matemáticamente cuando veamos la solución está bien marcado entonces bueno más o menos este es el fenómeno que se modela con la ecuación que acabamos de hacer y hay diferentes casos que lo vamos a ir observando no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta y y al respecto bueno entonces el tipo pulso fue el que modelaba no exactamente yo diría que no estoy seguro con la velocidad pero si hicimos más o menos con el no con el tipo pulso sino con el con el con el de oscilación sin extremo algo así me imagino lo único que tengo duda es con la con la velocidad aquí pero al menos con la con la posición inicial si parece una sinoidal así como esta sinoidal entonces se parecería más al ejemplo que hicimos que entonces no tanto el tipo pulso el tipo pulso de hecho hay un ejercicio en el libro que que lo pone a uno resolver un pulso o sea una una propagación de una de un pulso a lo largo de una cuerda hay un ejercicio en el libro al respecto habría que ver en que bueno de hecho aquí también lo modela estamos acá aquí modela lo del pulso entonces inicialmente se ve así y pues las ondas se van separando y al final quedan dos pulsos uno en cada dirección el que vimos es solamente el lado derecho porque no me modela el lado izquierdo aquí en lo en lo que encontré pero así es como se vería este pulso se va tanto a la izquierda como a la derecha pero sí estoy seguro que va a deber algún ejercicio con el pulso mejor o bien representado ok a ver qué tipo de respuesta gráfica da esta que hicimos aquí pues solo que la gráfica ahora mostramos pero en sí vamos a ver vamos a ver vamos a probar a ver si la gráfica entonces a ver la solución era seno de x por no lo voy a hacer con c igual a 2 solo por probar algo 2 por t bueno si por t más más 1 sobre 2 por coseno de x por seno de 2 por t algo así sería la solución que encontramos ahorita faltaría ponerle bueno la solución sería esta sí no sé si se alcanza a apreciar muy bien pero si parece o si lo pudiésemos recorrer entonces permítame en sí solo quiero ubicar en la perspectiva pero en sí en cada valor en cada valor específico de t lo que hacemos es como tomar una captura de cómo se ve la 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 cuerda en ese instante de tiempo lo que pasa es que aquí no sé identificar bien cuál sería el eje t vamos a ver si tendría que revisar bien pero en sí en cada instante t igual a una constante si trazamos esta gráfica y cortamos en ese en ese plano de x de t igual a una constante lo que se nos forma es de hecho vamos a probar si hacemos t igual a 0 no pues me lo toma de esta forma y igual a 0 y lo que voy a hacer es que aquí arriba voy a cambiar las t por y no creo que lo modifique pero voy a cambiarlo así ok ah no pero es que ya ya lo había graficado como t bueno a ver que no se corre ok y igual a 0 ok entonces esa intersección de ahí justo la intersección que se va marcando apenas lo logro ver desde aquí no sé si ustedes lo ven bien pero esa intersección que se forma con el plano y la solución es como una captura de la forma de la cuerda en el instante t igual a 0 más o menos creo que se logra a ver si le pongo y igual a 1 cambia ligeramente se se ligeramente modificado pero si básicamente esa sería la noción aquí que en cada instante t igual a una constante se forma o la la intersección con la solución me genera la forma de la cuerda en ese instante de tiempo ok entonces más o menos así se vería ok esa como les decía en el mensaje esa se la voy a tener lista en esta semana voy hoy voy a empezar a sacar unas cuantas calificaciones lo que no sé es de quiénes van a ser primero entonces simplemente voy a empezar a revisar pero ya para que las vayan revisando de un solo pero sí van a estar listas en esta semana lo más seguro antes del viernes bueno entonces por hoy creo que vamos a quedar hasta acá creo que avanzamos bastante bien el día de hoy lo repito por si no lo no lo leían el mensaje pues ya está la tarea entonces ya la pueden ir checando está prácticamente la mitad de ejercicios de lo que ya vimos la mitad de estos problemas así de de la onda pero estos son normalmente sencillos son unos cuantos que vamos a tener que ajustar porque no son ninguno de los porque básicamente lo que hago es cambiar unas cuantas condiciones por ejemplo aquí si le agrego más condiciones le pongo otra cosa entonces vamos a ver entonces si el examen bueno de momento yo propuse que sea el miércoles vamos a lo que voy a hacer es poner una encuesta siempre en el en el grupo para para que miremos si no sale bien el miércoles si no pues lo podemos hacer pero sería hasta el hasta el domingo sí porque como también hay en el curso de álgebra lineal y el de álgebra lineal va a ser el viernes de la siguiente semana entonces no nos lo puedo dejar o dos días antes o dos días después pero no justo el mismo día entonces yo voy a ponerle encuestas para que nos pongamos de acuerdo y ya saben si hay independientemente del horario que quede si hay algún problema en específico que no se puede por algún motivo lo hacen saber y pues ahí vamos arreglando entonces bien entonces por hoy vamos a quedar por aquí feliz tarde y pues seguimos mañana muy tarde gracias